Hola amigos del Berimbau, ¿cómo están? Seguro que muy bien. ¿Cómo les fue con nuestra última cápsula de el autoamor? De reconocer esta capacidad que tenemos de crear emociones positivas a voluntad. Estoy segura que muy bien. Hoy me gustaría hablarte, hemos hablado de los pensamientos, hemos hablado de los decretos, de la visualización y cómo los pensamientos se manifiestan por repetición. O sea, nosotros fuimos programados por nuestra madre, por nuestro padre, hermanos, maestros, todos los que estuvieron alrededor y justamente lo que estamos aprendiendo a hacer es a reprogramarnos. Y quería hablarte el día de hoy de cómo va este ritmo. Mis pensamientos de ayer crean mi hoy y mis pensamientos de hoy crean mi mañana. Ese es el ritmo. Y por eso mucha gente puede estar viviendo carencias, enfermedades, conflictos, etc. Y dice, pues, obviamente el que está enfermo piensa, voy a pensar en salud cuando sane. Ahorita estoy enfermo. Entonces pienso en medicinas, en tratamientos, en doctores, en enfermedad, en síntomas, sin darse cuenta que justamente siguen creando más de lo mismo. Lo mismo pasa con la persona que tiene un problema económico. Pues, ¿en qué piensa? Dice, ok, cuando tenga voy a pensar en abundancia. Pero ahorita pienso en deudas, en saldos, en préstamos, en bancos, en carencia. Y justamente ese es el secreto. Tenemos al día de 50.000 a 80.000 pensamientos. Son un montón. De los cuales el 80% son en negativo y son en relación al pasado. Esto quiere decir que pensamos igual hoy, ayer, antier, antes de antier. Y así, y así, y así. Entonces, es ilógico pensar que va a haber un cambio cuando nosotros seguimos haciendo lo mismo. Estos se llaman hábitos. Y se vuelven hábitos porque los hemos hecho muchas veces. Entonces, ¿qué se trata? Pues, de romper ese hábito y crear uno nuevo. ¿Cómo se crea un nuevo hábito? Pues, a través de la repetición. Tú, mamá, tu papá que me estás viendo, sabes que a tu hijo no le dijiste una vez, tiende tu cama o recoge tu cuarto o lávate los dientes o enderezate, cierra la boca cuando comas, sino que lo dijimos muchas veces. Y hasta pensamos, bueno, ¿qué? ¿Estás sordo o qué? Lo que pasa es que lo que estábamos haciendo era programando. Entonces, ¿un pensamiento negativo pensado una vez pasa algo? No. ¿Un pensamiento positivo pensado una vez pasa algo? No. ¿Qué es lo que le da la fuerza al pensamiento? La repetición. La repetición. ¿Cómo se programa una mente? Así, por medio de repetición y de emoción. Hablábamos en la cápsula pasada del amor. Podríamos pensar equivocadamente que el miedo tiene mucha energía, pero creo que no, el amor tiene mucha más energía. Y lo puedes ver alrededor, o sea, todo es una manifestación del amor en la naturaleza, claro está. Nosotros somos una demostración del amor, de la célula más pequeña de nuestro padre y la célula más grande del cuerpo de nuestra madre. Y la divinidad, el amor, creo esto, esta maravilla, a mí, a ti. Entonces, nosotros habíamos estado acostumbrados a trabajar más a través del miedo. Y ahora estamos aprendiendo a trabajar a través del amor. ¿Qué es lo que sí quiero? ¿Te acuerdas? Entonces, mis pensamientos de hoy, hoy estoy trabajando para el mañana. Y lo que necesito, lo que mi mente me pide es, piensa diferente. Cambia el pensamiento para que pueda cambiar la experiencia y pueda cambiar la emoción. Y eso, claro que lo podemos hacer, lo podemos hacer tú y yo. Podemos escoger cómo quiero, qué es lo que quiero cambiar. Esa creencia en relación a la salud, a la cuestión económica, a lo emocional, a la familia. Y entonces, es un pensamiento recurrente, pero con una visualización. O sea, imaginándome esto nuevo, ¿no es maravilloso? Es literalmente ser el productor, el escritor y el actor o la actriz principal de la historia de tu vida. Y si estamos conscientes, obviamente nos vamos a escribir una mejor vida. Y eso es lo que estamos haciendo. Así es que recuerda, tus pensamientos recurrentes, con mucha emocionalidad detrás de ayer, están creando tu hoy. Pero donde está tu poder de acción y de pensamiento y de cambio, es en el aquí y en el ahora, en el presente. Y por eso es un regalo. Entonces, aquí y ahora podemos pensar lo que sí queremos. ¿Y cuándo lo vamos a ver manifestado? Mañana. Igual que la planta, que toma un tiempo para germinar. Esto también es como un platillo, toma un tiempo para que se cocine. Te mando un abrazo muy fuerte. Te dejo esta información para que la digieras, la mastiques, la digieras y sobre todo, la pongas en práctica. Nos vemos en la próxima. Muchas bendiciones. Gracias. Gracias.